La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su programa Artbo, lo invita a este fin de semana a disfrutar de lo mejor del arte en Bogotá. Artbo Fin de Semana El sector de San Felipe cuenta con una ruta para visitar 20 espacios expositivos, 16 en el barrio San Felipe y 3 en el barrio El Polo. Esta ruta hará una parada en el Monumento a los Héroes, donde podrá ingresar para ver la exposición Fábula sobre el Caos. Para trasladarse de un sector a otro, estará habilitada una ruta transversal que pasa por los Héroes y Flora en el Polo, la Cámara de Comercio en Chapinero, Bitácora en Teusaquillo, La Balsa en La Macarena y Odeón en el Centro. ¡Los esperamos!